El vestido rojo Suave, 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 bien, suave, lo que tú sabes Suave, 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 bien, suave, lo que tú sabes Junto al dolor hay un placer Con esta flor te consuelo No llores más, no más dudas Ya no pasaba el tiempo Apúdeme con tus besos Para pensar que no es cierto Hoy te vas buscando el cielo Tu pena más te ha desviado Suave, 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 bien, suave, lo que tú sabes Suave, 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 bien, suave, lo que tú sabes Suave, 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 bien, suave, lo que tú sabes Suave, 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 dulce mente Suave, suave, bien, suave, bien, suave, bien, suave, bien, suave, bien, suave, lo que tú sabes Suave, suave, bien, suave, bien, suave, 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 bien, suave, bien, suave, lo que tú sabes Suave, 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 dulce mente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!